Estamos, estamos todos nerviosos, por la T, por la terrible pandemia. Se llama, se llama coronavirus, ya no hay ni, ya no hay ni vida bohemia. Estamos, estamos todos nerviosos, el COVID-19, caramba ya está creciendo. En todas las naciones, caramba se está expandiendo. El COVID-19, caramba ya va creciendo. Se está expandiendo, sí, caramba y la prevención. Es lo más importante para evitar la expansión. Yo estoy en cuarentena, en la casa de mi abuela y que sí.